¿Qué es la reunión de la conferencia de presidentes? ¿Qué es la reunión de la conferencia de presidentes? Un acuerdo por medio del cual, y ahora hablo desde el ámbito partidario, coalición canaria apoyó los presupuestos generales del Estado. Y ese compromiso debe de mantenerse. Hasta la semana pasada, tengo constancia de que el Gobierno iba a mantener todos los compromisos que tenía con Canarias, debido a que es un acuerdo cerrado en su momento y que dio pie a ese acuerdo de apoyo a los presupuestos generales del Estado y que tenía la vocación, además, de que fuera el plurianual. Si cumplen con nosotros, cumpliremos, y si no cumplen con nosotros, tendremos las manos libres para tomar las decisiones en cada uno de los momentos que tenemos oportunas.